La tensión ha cortado a Carrizo, se trabó Carrizo solo La gente se quiere volver loca y se tira de la platea Se viene Central, se viene Central con Valencia Va Valencia para Central, va a meterse en área Engancha de la izquierda a la derecha, va Central La van a tocar en el medio, tensión para Gómez Gómez la va a tocar afuera para que la tenga Becker Becker levanta el centro ¡Gol! Valencia ¡Gol! ¡Gol! De Central ¡Gol! De Rosario Central Valencia El centro que vino de Becker En el corazón de Nario Chica Cuando Marión la veía pasar Y Valencia la cambió de palo Central 1 Boca 0 El trencito Valencia lo hizo Gran jugada sobre el sector derecho Fue Becker, uno de los más talentosos que presentó esta tarde el equipo de Rosario Central Levantó la cabeza, perdón Lo vio a Valencia, se la puso ahí Digo, bueno, hacelo nomás Solo estaba Valencia Gran error defensivo del equipo de Llenense Sometió sin dificultad a Orión Falta sobre el hombre de Boca Sobre el burrito Martínez Hay tiro libre para Boca Lo tocaron justo el burrito Tiro libre, córner corto En diagonal, como quieras llamarlo A Luciano Acosta 29 minutos 29 minutos, somos Cadena Eco Somos ecofútbol para toda la República Argentina M1220 En el dial Para todo el país A lo largo y a lo ancho Le va a pegar Luciano Acosta Un hombre en la barrera, el zapito encina Atención Herrera, va a dar la orden Se paran en línea los hombres de central Viene el centro, va para Caleri Bajó de cabeza, ahí está, le quedó Gol De Boca, de Boca, de Boca, de Boca Mariano, Mariano Echeverría La bajó Caleri de cabeza El centro que vino de Acosta Echeverría De media vuelta Lo fusiló a Caranta Para empatar el partido Señores, en 30 Echeverría dice Boca 1 Central 1 Mariano Mariano, el flaco, lo hizo Y la respuesta la tenía en el banco Una jugada por derecha De Burrito Martínez Recién ingresado Un centro ejecutado Por Chávez Después de la falta De Burrito Martínez Y después una gran definición A lo Echeverría Llevándose todo por delante Merecido empate De equipo llenaice Señoras y señores Se viene Boca Se viene Rosario está todo atrás Lo contaba Mario Viene el centro al área El cabezazo Ahí está El rebote Le queda para el ciclote Y al Puma De media vuelta no pudo Ahí está para el suelo Caranta 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 No se hace el peligro Se viene Boca 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 Y viene el centro Ahí está el gol 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 De Boca 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 Gol de Boca Gol de Boca Como lo grita todo el mundo Como lo quiere gritar todo Porque Marín De la defensa Llegaba el triunfo De Echeverría y Marín Para dar vuelta a la historia Porque Boca Le va a gustar Porque Mario Lo decía Como no lo va a ganar Boca Si Central Está todo atrás Y a la Boca Con gol de Marín Boca 2 Central 1 Central 1 Boca 2 Y a la Boca Y es fiesta En la bombolera Tras una serie de rebotes Dentro del área Una salvada providencial De Caranta Que refresco que tuvo Ante el remate Del jugador de Boca Juniors Dio el peligro Estaba muy jugado En ataque El equipo Genese Muy atrás Muy defensivamente Puesto La gente De Rosario Central Y con el último Aliento Con la punta Del botín Marín le da El triunfo Parcial Al equipo De Boca Juniors La respuesta Del banco De Boca No se dejó Esperar Metió Delanteros Para obligar Metió Al equipo De Boca Todo en el área De Caranta Gana Boca 2 a 1 Tengo tiempo